Carlitos Salazar, sí señora Yandra Mayor, esta noche que está con nosotros. Vamos a empezar con la música, de abajo hacia arriba para ustedes, bienvenidos. Y que todo el mundo se divierta a lo máximo. Aquí arrancamos. Vamos a iniciar. Vamos al comienzo con la música de Cholula. Échale el sabor. Iniciamos. Venga. La música esta noche. Dice. ¿Sabe? Salva el famoso. Es el Chompan. Dice Pachosazo, pura mugre. Toda la veintisiete en el Roswee. Hoy presentes. Mira cómo dice. Aquí iniciamos. Llegaron los primos trece. Anuncian su llegada. El famoso Baloy, el Calipas. Ya llegó Bicardal, el Cris, el Güero. El Gasper. Guitarras. Guitarras, guitarras. Van Scrappy. Van Scrappy. Para el famoso. Conchero, sonrisas, sicario. Ya llegó el Osito. Ya llegó el famoso Fabi y el Cholito. Ya llegó el Rimpón. El famoso Cesaris. Una gran familia mexicana. Con los misaicados. El barrio. En Jerusalén. Oye. Arrancamos. Viene el sabor. La música de Cholula esta noche. Llegaron los reyes de la cumia. San Juanito Tejupa. Juan Quechula. Hoy San Pedro. Benito Juárez. La gente de Coyula esta noche. Todos misaicados los reyes. De la cumia. Venga la guitarra. Organización reyes de la cumbia. Ajá. Para Montes. Muriel. Pico Pache. Puros pinches reyes puros. Pinches reyes reyes. De la cumbia. Oye. Ya llegaron esos reyes. De la cumbia. 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 Vámonos. Y de pueblo. Para el mundo. Más buena la guitarra. Dice toda la raza loca. Esta noche misaicados. Desde Malaquita. Llegaron. Todos los. Cafeteros. Hoy presentes. Misaicados. Viene bonito. Se llama la cumia de las flautitas esa noche. Desde Cholula. Desde Cholula. Oye. Toda mi gente de San Félix Hidalgo. Aldo. Aldo. Mi compadre. Mi gran amigo. Aldo Osorio. Esta noche. Mira. Oye. Como dice. Buenas noches. A toda su. Familia. Un saludo especial para mi Charlie Moreno. Y Benny. Allá en el Gabacho. Con la Unión Americana. Con todo mi amor. En su mami. Con la señora Normita. Esta noche presente. Y mi compadrito Jorge. Jorge Moreno. Y sus hijos. Ambros. Oye. Y de acuerdo. Así arrancamos. Acá me la guitarrita. De los chupetones. Oye. Que bonitas guitarras. Llegaron los primos. Tres. Anocias. Hace llegada. Hoy el famoso Baloy. El Califas. Para el Chris. Para el famoso güero. El Gasper. El famoso Scrappy. Sicario. Sonrisas. Tochero. El oso. El bambi. Cholito. Mejón. Ya llegó el Cesarín. Una gran familia mexicana. Barrio de Jerusalén. Hoy y siempre. Barrio de Jerusalén. Fonchoso. Ajá. Dale. Venga con sabor. Para elو. Ese pequeño Carlitos. Hoy en Guacachula. Machocero de corazón. Ambros. Barrio de Jerusalén. La cumbia de la flauta. Damas y caballeros. Estamos dando inicio. Bienvenidos. En este programa para todos ustedes. Que todo el mundo se divierte a lo más.